El nuevo Call of Duty Modern Warfare 2 se está acercando, según los desarrolladores este será el final de esta saga reboot de Modern Warfare, así que la ocasión requiere algo muy especial, por lo cual por mi parte iniciaré esta nueva miniserie llamada Road to Modern Warfare 2, en la que vamos a analizar todo el camino que ha hecho Infinity War, todos los juegos que nos han dado y que finalmente culminarán en este nuevo Modern Warfare 2, estaré analizando desde el Call of Duty 4 hasta este Modern Warfare de 2019, veremos toda la historia hasta el último detalle de cada juego, y así veremos como hemos llegado hasta aquí, Cabe recalcar que este video es resubido, es un video que ya estaba aquí en mi canal previamente, por lo cual la calidad será distinta a lo que los tengo acostumbrados, pero aún así, el video es de una altísima calidad, lo importante es el contenido del video, y me sirve mucho para iniciar esta serie, este camino a Modern Warfare 2, espero les guste y nos vemos la próxima, los dejo con el naranjito, adiós. 2007 fue un año verdaderamente prolífico para los juegos First Person Shooter, donde abundaba la variedad, esto se notaba en los títulos más reconocidos de este año, entre los que están Bioshock, Team Fortress 2, Halo 3, Portal, Crisis, Stalker y muchos más, Pero si dentro de todos estos subgéneros había uno en mal estado, era sin duda el de los realistas, el mercado ya estaba abarrotado de este tipo de entregas, y más porque básicamente solo había una clase, de segunda guerra mundial, un tópico explotado hasta el hartazgo, siendo tal vez Call of Duty el mayor culpable de esto, Gracias a su trilogía original, para este punto todos los jugadores se habían cansado de matar alemanes, de tener siempre el mismo y reducido catálogo de armas y de situaciones históricas, y fue en esta decadencia del género que floreció Call of Duty 4 Modern Warfare, un auténtico revolucionario, si de shooters en primera persona se habla, Un juego que le dio la vuelta a la mesa completamente, de la manera más radical, con este juego, Activision finalmente logró poner su saga estrella a la vanguardia del género, causando una gran ola de juegos que intentarían replicar el éxito de este Call of Duty, sin conseguirlo, claro está. Creo que está claro el hecho de que Call of Duty nunca ha sido una saga que destaque por sus pretensiones narrativas, esto es muy notorio en sus entregas anteriores, donde todo el peso de la trama se relegaba a unas notas que sirven como pantallas de carga antes de cada misión, actitud que termina reciclando este Modern Warfare, solo que lo dinamiza un poco, pero no es lo que podría ser, y me refiero a que llevo jugando este juego desde que salió, y me he pasado la campaña más de 30 veces, pero si me preguntas, ¿por qué en la primera visión estamos en ese barco en el estrecho de Bering? Pues la verdad es que no lo sé, no lo sé, y este es un problema del que peca la campaña de los británicos, del Capitán Price y compañía, ya que sufre cierta desconexión de la historia principal, hasta que cazan a Al-Assad, por ejemplo, en esta misión tenemos que rescatar a Nicolai, pero, ¿alguien podría decirme por qué debemos rescatar a Nicolai? La misión posterior al menos hace conexión con esta, y la de la C-130 también, pero poco más, están muy desconectados de la trama principal de los marines, al menos hasta que esta se acaba. Call of Duty Modern Warfare es una obra centrada en optimizarse a sí misma, ya que sí, su historia tiene sus personajes, pero tal y como se los dije en el video de Ghost, estos terminan siendo intrascendentes, por más que busques no puedes encontrar nada, ningún detalle en los personajes que le dé un sentido a su existencia misma, más allá de acabar con el villano de turno. Pero es precisamente porque así está diseñado el juego, está centrado en momentos, escenas concretas más allá del arco general. Por eso es tan fácil recordar todas y cada una de las misiones de este juego, sin recordar toda la historia detrás de cada una. Es una táctica narrativa extraña, por lo menos, por la cual he bautizado, tira la piedra, rompe el vidrio y sal corriendo, ya que tenemos estas cinemáticas, que son la piedra, en las que se nos lanza toda la información a la cara, que sería en el vidrio roto. Sin embargo, no se nos dice nada, que sería el salir corriendo. Debido a lo práctico de esta estrategia, Modern Warfare no es una de esas tramas que son movidas por los personajes, sino que al revés, la trama es la que determina a dónde irán los personajes, y estos son más bien reactivos antes que propositivos, por eso es que nunca se nos da un mínimo espacio para pensar en qué piensa o qué siente nuestro personaje. Y este era el otro punto que quería tocar, ya que como nuestro personaje es totalmente mudo durante toda la aventura, ambos de ellos, cabe recalcar, es muy fácil que el jugador inserte su propia personalidad donde debería estar la del protagonista, aunque se cometió el error que Halo Combat Yvod cometió 6 años antes, y es que el dotar al personaje de un nombre ya imposibilita el hecho de que el personaje sea un avatar al 100%, pero como dije antes, la trama no es precisamente el fuerte de este juego, ya que este intenta ofrecer una suerte de simulación de guerra moderna, objetivo que cumple a la perfección, ya que la evolución entre este juego y sus predecesores es increíble, las reglas habían cambiado en serio, aunque la esencia de volar cabezas sigue siendo la misma, ya no tenemos que escalar grandes colinas o atravesar grandes desiertos o luchar entre ruinas de ciudades, sino que todo fue reemplazado por un ambiente fresco para la saga, el ambiente más urbano, que si bien se pierde en ciertas misiones, es el predominante y hasta con inclusiones interesantes como la del cuartel general de la penúltima misión, o el mismo barco de la primera, además de que ya no todo es tan plan de asalto, de ir corriendo y disparando, ahora el buen uso de determinados scripts le da al juego un toque más táctico, ejemplo claro de esto es el mismo tutorial del juego, en Call of Duty 2 le disparábamos a platos y cascos, y además de que lanzábamos patatas en una tina en lugar de granadas, mientras que en Modern Warfare el tutorial es una instalación completamente profesional, y la prueba contrarreloj es una maqueta a escala del barco que estamos a punto de asaltar, es un cambio de mentalidad muy bueno, ya que no plantea lo que viene como un simple tiroteo, sino que nos lo plantea como algo diferente, como algo por optimizar, algo por mecanizar, tal y como un soldado real lo hace, es verdad que vamos con los marines en algunas misiones, y el rollo de estos es diferente, ellos si van asaltando los sitios en los que están, pero el grueso del videojuego lo vivimos con el SAS, el servicio especial británico, y ellos no son así, ellos son metódicos en su actuar, otro cambio de mentalidad se nota en el mismo desarrollo de la campaña, mi crítica a la temática de segunda guerra mundial, es que no importa la historia, los personajes siempre van a terminar siendo intrascendentes, en los anteriores Call of Duty sentíamos que por más que acabáramos a la mayor cantidad de enemigos, o cumpliéramos los objetivos a la mayor velocidad posible, no cambiaríamos nada, es un conflicto que está mucho más allá de nosotros, aunque nos dejaran estar presentes en los momentos cumbre, en Modern Warfare es diferente, ya que el conflicto del juego empieza en el juego, nosotros lo vivimos a través de los ojos de Al Fulani, y también lo terminamos nosotros en el mismo juego, acabando con Zakaev, y no va más lejos de lo que podamos hacer, no es más que una película de acción de los 80, donde hay un villano que hace algo malo y por lo tanto debemos detenerlo, pero la evolución del juego no se ve solo en este aspecto, el cambio en la tecnología es genial, desde el uso de gogles de visión nocturna, trajes de camuflaje, un avión AC-130, no obstante, el mejor ejemplo es la granada Flashbang, no es solo un rediseño de la granada de humo cambiando su función, no, ya que sus efectos prácticos son distintos, te obliga a jugar de manera distinta, está hecha para situaciones diferentes, de un gran campo abierto, normalmente está hecha para darle la ventaja al jugador, cuando se ve superado por el enemigo, o quiere tomar una posición, es algo más táctico como les dije antes, al igual que la Claymore, que está diseñada para dejarla en un sitio específico, sirviendo como línea de defensa entre el jugador y un posible atacante, o incluso el C4 también, todas estas inclusiones ayudan a eso, a darle un poquito más de inmersión urbana al juego, ya que no veo para qué necesitarías una Claymore en un desierto, por ejemplo, o una Flashbang, no lo entiendo, y estos cambios también vienen en el diseño de niveles, Call of Duty siempre ha querido hacer algo especial con sus misiones, y en cada juego lo logra al menos en una, al menos en una, en el primer juego tenía ese momento en Stalingrado, en el que vamos sin arma, y eso apuntaba a una idea mayor, todos los juegos contemporáneos a este intentaban ser versiones interactivas de salvando al soldado Ryan, pero fue Activision con su Call of Duty el que sentó las bases y puso los recursos, además de que terminó siendo el mismo Activision, pero esta vez con su Modern Warfare el que dio el salto, es un juego tremendamente cinematográfico, sin embargo, no utiliza en ningún momento el lenguaje cinematográfico, confía mucho en el script para contar su historia, y esto es algo muy inspirado en Half-Life, y bien implementado, ya que cada vez que sucede algo, cada cosa determinante que pasa, es presenciada por nosotros, es ante nuestros ojos que sucede, la muerte de Al-Fulani, el rescate de Nicolai, la explosión de la bomba nuclear y sus posteriores consecuencias, la muerte de Al-Assad, el lanzamiento de los misiles de Sakaev, y todo lo que se te ocurra, todo transcurre ante nuestros ojos, y como dije antes, esto se parece mucho a lo que pasaba en Half-Life, pero sabe diferenciarse lo suficiente, ya que en la obra de Valve, el juego recurre a estos scripts y narrativa para sumergir al jugador en un espacio medianamente abierto, en cambio la experiencia de Modern Warfare, está cuidadosamente guiada, con pequeños gestos, que aún con todo podemos no mirar, podemos ignorar, nuestro curso de acción, es marcado por nuestros compañeros, lo cual es verosímil, dada la situación en la que estamos, ya que la orden siempre viene de nuestro capitán, además de que estamos recibiendo retos de alimentación constantemente, un efecto, algo que se mueve, la música a todo volumen, debe ser por eso que a lo largo de este juego sentimos que estamos dentro de una película más que dentro de una experiencia videojueguil, precisamente por eso es que Todos Camuflados es una misión tan buena, ya que si bien estamos guiados todo el tiempo, el juego lo hace tan bien, con una mano tan fina, que nos da exactamente igual, ya que lleva un ritmo perfecto, y aunque el juego sea de disparos la mayoría del tiempo, nunca olvida darnos pequeñas pausas, ya sea para descansar, o para tensionarnos aún más, Modern Warfare fue un auténtico lavado de cara para el género, que necesitaba esta frescura, y sin duda el multijugador jugó un papel fundamental en esto, tal vez la mayor parte, por eso me lo guardé para el final, Este juego es sin lugar a dudas el padre de los Call of Duty multijugador, tal y como los conocemos a día de hoy, desde el sistema de creación de clases, rachas de bajas, y tanto frenetismo, este juego es muy accesible, y más que ningún otro de la saga, ya que requiere poca habilidad, o a veces nula, para entrar a una partida y poder disfrutarla, sin embargo cuando eres bueno, se nota un montón, ya que si conoces el juego, los mapas, los modos de juego, el funcionamiento de cada arma, y los respawn, vas a tener una gran ventaja sobre quien no, y esto es una gran recompensa, para el jugador que le dedica tiempo suficiente, este juego es uno de esos que no tienen fallos fatales, no es como que tenga bugs abundantes, los spawn están bien trabajados, no hay un gran desequilibrio en las armas, están en realidad muy balanceadas, junto con las ventajas, ya que por ejemplo, tenías tanto el titán, que te aumentaba mucho la resistencia, como la fuerza vulnerante, contrarrestándose, no como en Call of Duty Modern Warfare 2, que tenía la fuerza vulnerante, que le subía el daño, un 40% a cada bala que disparas, sin tener ningún contrapeso, o las mismas armas, aquí todas tienen su contrapeso, no como en entregas posteriores, como las famas de Black Ops 1, que no tenía rival, todas las armas valen, todos los mapas funcionan bien, la acción se equilibra, hay muchos caminos, si la acción se concentra en un sitio, que es lo más frecuente, puedes llegar por otro sitio, y darle la vuelta a la tortilla, y todo esto se ve perfectamente, acompañado por los gráficos, unos que gracias al motor gráfico, que utilizaba la saga, hasta Black Ops 4, pleno 2018, se veía bastante bien, se conservan muy bien, este juego era bonito de ver, precisamente en este juego, nació el mundillo, de los montajes y cortos, precisamente por eso, porque este juego, a diferencia de sus predecesores, si tenía la madera para ello, otro punto destacable, de este aspecto visual, es que el juego parecía, de por si estar en modo extremo, ya que la información, que te da la HUD, no te sobresatura, como en otros Call of Duties, tienes el minimapa, que es lo esencial, tienes el marcador, para saber cómo va la partida, y tienes el equipamiento, que está a tu disposición, nada más, no popear medallas, todo el tiempo, o la tarjeta de visita, de quien consiguió una racha, o a quien le rompieron una racha, no, no tenemos este exceso de información, tenemos la información, justa y necesaria, en la interfaz tienes tu arma, tu batalla, corres, matas, mueres, reapareces, no se necesita más, para pasárselo bien, y aquí yo creo que viene, el punto de inflexión, el que hizo este Call of Duty, especial entre todos los juegos, de la época, y son las rachas de bajas, el premio definitivo, para el buen jugador, ya que si bien son un poco básicas, apenas un concepto, funcionan bastante bien, el radar cumple su función táctica, revelar la posición de los enemigos, el ataque aéreo, cumple la función, de barrer una zona concreta, y el ataque helicóptero, puede darte control total, de una zona del mapa, para así manejar el respawn enemigo, a gusto, y aún así, estas rachas, son fácilmente destrozables, la racha más alta del juego, se destruye con dos RPG, o varios cargadores de fusil, lo que da pie, a que no sean del todo determinantes, tal y como lo harían los perros, en Black Ops por ejemplo, o la nuclear en Modern Warfare 2, ya que eran rachas, imposibles de contrarrestar, Call of Duty 4, Modern Warfare, fue un batacazo absoluto, sacó a la saga del hoyo, en el que Call of Duty 3, la había metido, y salió más fuerte que nunca, pero por más bueno que sea, no es perfecto, y no porque haya hecho algo mal, sino porque sentó las bases, para lo que posteriormente, fue la tergiversión máxima, de la esencia de Call of Duty, el ejemplo claro, es la misión secuelas, donde vivimos los últimos momentos, de un soldado moribundo, gracias a la radiación, una escena sin duda impactante, para cualquiera que la vea, pero no es en plan, oh mira que malo es esto, por ejemplo en Modern Warfare, cuando te muestran niños muertos, pero esto fue a mal, como les digo, se tomó como un punto de partida, para ese tono edgy falso, que tiene toda la saga Black Ops, o el hecho de estandarizar cosas, como la salud regenerativa, las galerías de tiro, o la constante necesidad, de un modo multijugador, que terminaría matando, a la saga posteriormente, o que el juego, te llevase de la mano, tan descaradamente, no solo por su diseño lineal, pasillero, sino por la constante notificación, de puntos de guardado, y nuevos objetivos, una brújula inútil, marcando dónde está el objetivo, además, este juego puede considerarse, el padre de esta filosofía, tan estadounidense, del culto hacia las armas, y la violencia, del enaltecimiento, de la figura de los Estados Unidos, o en este caso, del Reino Unido, como el salvador del universo, o sea, en Modern Warfare 2, en la misión introductoria, es una en la que se nos muestra, como pese a la bomba nuclear, los Estados Unidos, sometieron indiscutiblemente, al Opford, la facción de Al-Assad, o esta pretensión, por meter campañas, tan, valga la redundancia, pretenciosas, de historias vacías, que se venden como importantes, pero creo que lo más importante, que se perdió de este juego, fue el concepto de innovación, este juego, como ya dije, fue un auténtico parteaguas, para el género, y tal vez para la industria, pero tuvimos que esperar, 12 años, para que la saga, volviera a ser esto, y para más colmo, tuvo que ser un reboot, de este juego, que tuvieran el título, Modern Warfare, para salvarla, de su inminente hundimiento, el ejemplo perfecto, de esto es, Infinity Warfare, donde se intentaron, implementar mecánicas nuevas, darle la vuelta, a la tortilla nuevamente, mientras que la gente, por alguna estúpida razón, quería volver a la obsoleta, segunda guerra mundial, y que pasó, que esos cerebros creativos, de Infinity War, que salvaron a la saga, tantas veces, se fueron a Respawn, para hacer Titanfall, un juego, que muestra el rumbo, que debía seguir, Call of Duty, y ahora sacaron Apex, juego que es, infinitamente superior, a Warzone, que pretende ser, la joya de la corona, Call of Duty Modern Warfare, ocurrió antes, de que Call of Duty, se convirtiera, en una saga populachera, nada más que comercial, con anuncios baratos, protagonizados, por estrellas de Hollywood, o la inclusión, de estas mismas, dentro de los videojuegos, que si bien, en unos casos, salieron espectacularmente bien, en otros, terminan, no teniendo sentido, este juego, tampoco es, que esté impoluto, este juego, si bien, no ha envejecido, tan mal como otros, sigue teniendo, sus pecados, como el hecho, de que matar, el acto fundamental, sobre el que se basa el juego, termina siendo monótono, y hasta soporífero, un problema de Doom, juego que salió, en 1993, solventó bastante bien, 14 años antes, de la salida, de Modern Warfare, cada tiro, cada muerte, cuenta en Doom, y es igual de satisfactoria, que la anterior, sin mencionar, que la inteligencia artificial enemiga, en Call of Duty, y aliada también, es ridícula, son excesivamente torpes, y perdón, por no dejar la comparación, con Doom, pero, este juego, si sabía, como tener una inteligencia artificial, con la sapiencia suficiente, para no cagarse encima, pero que a su vez, le doy la satisfacción al jugador, cuando elimina a cada enemigo, aquí no, y la dificultad, no es algo, que precisamente solucione esto, ya que lo único que hace, es aumentar el daño, y precisión de los enemigos, además de su aimbot, como no, haciendo que el juego, sea un reto, no por el hecho, de tener que pensar cautelosamente, cada uno de nuestros movimientos, y posiciones, no, es básicamente, por el miedo, a que nos vuelen la cabeza, de un tiro suelto, y ni hablar de los aliados, que exceptuando, a los protagonistas, que son inmortales, no sirven para nada, están como adorno, como se refleja, en el hecho, de que podemos matarlos, prácticamente sin consecuencias, y serán fácilmente, reemplazados, con un script, que spawnea, otro soldado, y si bien entiendo, la idea de esto, en pro, de la jugabilidad, queriendo dotar, al juego de ese estilo, de ejército, de un solo hombre, es una decisión, dudosa, ya que juegos posteriores, nos mostraron, que no es necesario, que los aliados, sean unos completos inútiles, o el problema, de los scripts, que activan, una horda de enemigos, que le quita toda la inmersión, que el juego pudiera tener, cambiando la idea, de estar abriéndonos paso, por un campo de batalla, por una idea, de unos cuantos malos, saliendo por una puerta, algo en extremo artificial, o la falta de ciertos detalles, como en esta misión, en la que, en la que, no solo nos comemos un RPG, sino que nuestro helicóptero, se cae, y los personajes, se lucen intactos, detalle que gracias al cielo, se corrigió en Modern Warfare 2, pero, esto me lleva a otro problema, que tal vez, solo puedo notar, hoy en día, con la mentalidad, que tiene el público general, hoy en día, pero, de verdad me estás diciendo, que la única mujer, que aparece en todo el juego, la única, la única, entre tantos soldados, es una, a la que debemos rescatar, me lo estás diciendo, en serio, y bueno, por lo menos aquí, está el detalle, de que ella, si luce herida, claro, su helicóptero se cayó, pero, me estás diciendo, en serio, que la única función, de la única mujer, en el juego, es ser salvada, por nosotros, en el mismo nivel, en el que se presenta, hubo otro ejemplo, de verdad, era necesario, que Griggs, el único personaje, afroamericano, en todo el juego, que al menos, no fue el primero, en morir, verdad, Black Ops, cumpliera el estereotipo, de hombre fuerte, que usa armas grandes, y escucha su buen, gangsta rap, o sea, no pido inclusión forzada, porque ya me los veo, en los comentarios, no pido eso, es más, odio demasiado, la inclusión, es de lo peor, pero, tampoco nos podemos ir, al extremo, de este Call of Duty, ya que, otros juegos, como el Modern Warfare, antes mencionado, de 2019, nos mostró, que se puede incluir, personajes de razas, o sexos distintos, sin que esto moleste, en ningún punto, es más, aportando muchísimo, a la trama, pero bueno, que se le va a hacer, tal vez sea, porque ya pasaron, 14 años, desde la salida, de este juego, pero sin duda, es difícil de analizar, y por lo tanto, de calificar, no obstante, ya hice la primera parte, así que creo que, tengo que terminar el trabajo, Call of Duty 4, Modern Warfare, es un buen juego, para su situación histórica, fue revolucionario, no digo que sea, Half Life, o Wolfenstein 3D, pero fue un juego, que sentó las bases, de su propio subgénero, desarrollando, uno nuevo, en el que estaría, a la vanguardia, por lo menos, en este primer año, no es un juego, que cometa errores, groseros, que tenga ninguna disonancia, o algún agujero de guión, que te saque de la experiencia, y aunque tenga, un tercer modo mediocre, que no le importa nada, que no le aporta nada al juego, fue el que sentó la base, del multijugador, el que lo dotó, de esa esencia, que si bien a día de hoy, se irrespeta, con el skill base matchmaking, fue el que le dio, sus épocas doradas, a la saga, fue el que se arriesgó, el primero, que se lanzó a la pileta, e intentó hacer algo diferente, y en esto, sin duda, debe ser reconocido, el juego, no es tampoco, la obra maestra, que muchos veteranos venden, no es que el juego goce, de una gran trama, pero es básicamente, porque no lo quiere así, no hay una gran historia, que contar, porque el juego no lo quiere, lo que el juego quiere, es ofrecer al jugador, una experiencia, lo más realista, que se pueda, tomando en cuenta, la saga que es, de guerra moderna, de conflicto real, y actual, y lo logra, de una buena manera, valiéndose, de todas las herramientas, a su alcance, por lo que este juego, tiene que ser recordado, sí o sí, como un gran juego, y sobre todo, como un grandísimo, Call of Duty, ee pppp, no te vayas todavía, recuerda que si es primera vez, que ves uno de mis videos, me haces un gran favor, suscribiéndote, y activando la campanita, ya que empezaría a publicar, este tipo de videos, con más frecuencia, además, tienes un video, todos los días, en el canal, por lo cual, no creo que te vayas a aburrir, de mí en un buen rato, y además, compartiendo el video, me haces un gran favor, a que esta pequeña comunidad, crezca mucho, y ahora sí, muchísimas gracias, les hablo Jota Naranjito, y nos vemos mañana, adiós.